Uno del demás Si tú quieres algo que quieres Te vuelves ni cualquier día Para ti, Gloria Tata, ¿qué rapó? Ecuador, para siempre, para siempre Arriba la banda de los despechados de la noche Como de ser, como de ser, como de ser Esparciendo fuerte y con las palmas arriba Vivaeti con las palmas arriba Vivaeti con las palmas arriba Y que no es Wall await su danza Con el niño, pues el apoyo Para todo Al 5 El El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!